Bueno niños, le tenemos a nuestros amigos de Bésame la receta para ablandar el vientre, para desinflamarse, siga, siga, siga para desinflamarse, es que ayer montamos en nuestra página de Bésame, Bésame.fm, una receta que compartió Nathalie Humaña, esa mujer tiene, está súper flaca, y compartió uno de los secretos que ella tiene y que hace todos los días para conservar el cuerpazo que tiene. Recordemosle a los amigos y amigas de Bésame a las 8 y 22 de la mañana, ¿quién es Nathalie Humaña? Esta mujer que estuvo en el reality y que fue muy polémica. No le pregunte a Nathie por qué. Oye, la que sabe. Yo sé con qué va a arrancar ella. Arranque. ¿Quién es Nathalie Humaña? ¿Quién es Nathalie Humaña? La que se metió con Melvi estando casada. Ah, la que le hicieron la canción. Alejandro, ¿quieres saber si Nathalie tiene mozado? Esa es Nathalie Humaña. Bueno, Nathalie Humaña es una actriz colombiana que hizo parte de la Casa de los Famosos, que causó polémica por su relación dentro del reality con Melvi, un panameño, estando casada. Exactamente. El esposo fue a la Casa de los Famosos, bueno, el caso fue que esta relación se acabó, bueno, todo el cuento. Pero todos hablaban del abdomen de Nathalie Humaña. Cuerpazo el de esa mujer. Cuerpazo, flaca, chévere, tonificada. Compartió y reveló cuál es el tip para mantener su figura como la tiene y aquí tenemos todo a través de Bésame 97.4. Vamos a ver qué cargue por acá para poder compartirles el tip. Que es la cúrcuma que me tomo todas las mañanas en ayunas con pimienta negra para activar la cúrcuma y limón. Ayuda un montón para desinflamar la pancita. Eso me ayuda a estar con la flequita, con la pancita bien pegadita, que muchos me preguntan qué es lo que hago, aparte de cardio, fajarme y bueno, todo esto. El tema del pitillo lo utilizo porque la cúrcuma mancha un montón los dientes. Entonces es recomendado con pitillo y luego de esto se lavan los dientes. Ya, eso es todo. Ayuda desinflamada. Limón, cúrcuma y pimienta negra. Esa es la fórmula. El proceso es, ponga a hervir un vaso con agua, añada unos trozos de pimienta negra completa. Cuando haya hervido, le agrega dos cucharitas de cúrcuma en polvo, exprime un limón y lo consume en ayunas. Tiene mucha lógica, porque la cúrcuma sabemos que es antiinflamatoria, antioxidante, anticarcenígena. La pimienta la, digamos, la dispara y el limón sabemos que tiene muchas bondades en ayunas. Buena fórmula de la guapísima y talentosa Nathalie Uaña. Bueno, y le dan durísimo en los comentarios a ella. Ustedes saben cómo es. Que sí, que sí, que toma algo para la dignidad y para el respeto. Bueno, pero el caso es que está chévere. Está la nota en la página. Yo necesito, pero urgente, tres camiones de cúrcuma. Una piscina de cúrcuma. Y bebérmela. Esto está en besame.fm, que es nuestra página oficial. Si necesitan el link, ya mismito nos lo piden con la receta que acaba de decir, que escuchamos al aire. Les compartimos el link, nos dicen ahí para la barriguita. Y les enviamos el link y lleva toda la nota y cómo tienen que hacer. Mándan un Buda. Esa. ¿Por qué mandan un Buda? Una barriguita. Y les compartimos este truco que está buenísimo en esta mañana con Bésame 97.4. Claramente, si usted se va a tomar la cúrcuma y todo eso, y luego se va a comer tres empanadas. Tres empanadas. Cuatro pan de yuca no le va a funcionar. Pero ayuda, ayuda. Ayuda. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala!